Compañero, aquí en Fórmula, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío, desde luego, Juan, ¿qué tal? Muy buen día. Muy buen día. ¿Tuviste oportunidad de revisar este artículo del Financial Times publicado el día de ayer? Sí, desde luego, y fíjate que es importante porque tiene que ver mucho con lo que ha dicho la propia presidenta Claudia Sheinbaum, la defensa de México, que este arancel del 25% a exportaciones mexicanas, al que más va a afectar, obviamente a nosotros sí, pero también al que más va a afectar es también a Estados Unidos. Estamos realmente integrados. Lo va a afectar de dos maneras. Uno, en la rentabilidad de sus empresas, de las automotrices, de las tres grandes de Detroit, que tú lo comentabas, General Motors, Ford, Stellantis, Chrysler, bueno, las va a afectar de manera directa en la rentabilidad, pero también va a afectar a los consumidores. ¿Cuál ha sido más o menos la estimación que esperan de afectación al consumidor de Estados Unidos? Bueno, que les aumente el precio del automóvil. ¿Cuánto les podría aumentar? Alrededor de 3 mil dólares por automóvil. Es decir, estarías hablando de que vendría un aumento bastante considerable para un automóvil para el consumidor de Estados Unidos, lo cual, obviamente, pues sí, si aumentan los impuestos, si aumentan los aranceles, sí es cierto que nos va a afectar las exportaciones, pero también es cierto que le va a afectar al mismo Estados Unidos y donde más le duele, en el consumidor, en la inflación, que por cierto, la inflación fue algo con lo que Donald Trump dijo que estaba ganando en la elección porque él iba a bajar la inflación. Oye, pues, o sea, México sale afectado, Canadá sale afectado, de acuerdo a este artículo del Financial Times, Europa sale afectado, Japón sale afectado, pero Estados Unidos, pues, también enormemente el principal afectado. Y dentro de ello, los consumidores estadounidenses y las tres grandes armadoras de automóviles en aquella nación. Pues, ¿a qué le está jugando Donald Trump, Pepe Yuste? Está la amenaza, yo sé que se hace con tintes políticos, pero bueno, pues, los oídos de los analistas económicos y de los empresarios no son sordos, Pepe. ¿Cómo ves la perspectiva? No, no son sordos. Sin embargo, y lamentablemente, Juan, parece... Donald Trump está jugando, obviamente, tú lo decías, a un tema político, un tema de una moneda de cambio, donde, a ver, si no me arreglas el tema o no me dices lo que yo quiero entender y que tú hagas en tema de migración y de seguridad, sobre todo el tema de fentanilo, si no me arreglas el tema de migración y fentanilo, bueno, pues, te aumento, Aracel, es una moneda de cambio. Claramente es un vil chantaje, se podría decir, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Pero también es cierto que Donald Trump es muy proteccionista, es un proteccionista a gran escala, simplón, en la parte económica es el de simplón, que dice, bueno, mira, sí, aumento en este momento los aranceles, ¿para qué? Para que ya no entren estos automóviles que vienen de México y de Canadá, para que otra vez se realicen en Estados Unidos, para que el trabajador americano otra vez vuelva a tener el empleo y venda este discurso nacionalista. O sea, es un proteccionista con discurso nacionalista, pero lo que hemos visto, en el fondo, es que desde luego es una moneda de cambio para, pues, tratar de devolver el tema de migración y seguridad. Te hago una pregunta, ¿tú qué le sabes a esto de la economía, Pepe? Y vaya que le sabes. En caso de que, en efecto, se inhibiera por completo la producción de insumos que requieren armadoras de automóviles en Canadá y en México y se produjeran en Estados Unidos, allá en Detroit, donde están las tres principales armadoras de coches, pues, estos trabajos que ha venido prometiendo Donald Trump, pues, ¿no serían tomados principalmente por migrantes? Sí, eso es lo más curioso, Juan. Mira, hasta el momento, ¿la migración dónde entra fuertemente? Cuando le requiere estar la economía de Estados Unidos, se entra en el sector agropecuario, obviamente, en el tema de las cosechas, y entra en el sector construcción, sobre todo entra ahí la migración muy fuerte cuando abren las puertas para que entre. Pero, desde luego, si hay más empleo, va a haber empleos donde, pues, lo sabemos bien, los que más lo toman son los migrantes mexicanos. Así que, curiosamente, si empieza a producir en Estados Unidos solamente ellos, lo más seguro es que el migrante mexicano sea también quien esté trabajando ahora, pues, con esas medidas de Donald Trump allá. De esas confusiones que hay en Estados Unidos, en donde le dicen América a su país, cuando es todo el continente, y donde, pues, dicen repudiar a los migrantes, pero buscan generarles más trabajo. Y ya ves, esas contradicciones que forman parte de la historia de nuestros dos países. Pepe, de veras, muchísimas gracias. Domingo hace frío y tempranito acompañarnos. Te lo agradezco enormemente. Al contrario, Juan, qué gusto estar contigo. Gracias, Pepe Yuste. Abrazo fuerte.